¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Por si no me conoces, yo soy Melisa y el día de hoy tengo un video que me habían pedido muchísimo por mis redes sociales. Ya ven que con todo esto del encierro, de la cuarentena, llevamos aproximadamente cuatro meses, si no, sin salir de casa y pues bueno, la casa se ve pues mucho por ahí por mis historias de Instagram y demás y me habían escrito muchísimo de haz un house tour, enséñanos tu casa, muéstanos tu casa y pues el día de hoy nos dedicamos a limpiar y acomodar la casa para darles la bienvenida a todos ustedes, así que bienvenidos a mi casa. Pues bueno, ya que estamos aquí vamos a comenzar por la sala. Nuestra casa la verdad no es una casa como súper grande, tiene un tamaño pues normal. Decidimos una sala que fuera como esquinada para que no nos quitara tanto espacio de esta zona y la elegimos color gris porque iba como que ad hoc a la decoración que nosotros teníamos en mente, todo lo que queríamos y ya nada más elegí los cojincitos, yo quería que todo fuera como gris, blanco, rosa y elegí uno más para darle todavía un poquito más color. Había otro, este venía a su bar, pero en una fiesta ocurrió una tragedia y un amigo lo vomitó. Pero bueno, esta alfombra antes en un inicio estaba abajo de nuestra cama, aquí había otra, pero la otra era más sencilla, entonces dijimos ¿a dónde es a dónde llegan las visitas? Abajo. ¿Alguien sube a nuestro cuarto? Pues la verdad no, casi nunca, entonces dijimos vamos a cambiarla porque es que está muy bonita y pues intercambiamos las alfombras. Esta ya se quedó acá abajo y la otra se fue abajo de nuestra cama. Y bueno, de este lado en esta mesita tenemos principalmente esta foto que fue de la sesión de fotos de nuestra boda cuando íbamos a casarnos, así que ahí todavía éramos novios. Y después está la Biblia que fue la que nos regalaron en la misa de nuestra boda. Y también acá tenemos el álbum fotográfico de nuestra boda, como pueden ver, aquí estamos nosotros. Después comienzan a salir las fotos de nuestros invitados que además nos dejaron un mensajito. Vean, está padre porque pues hay polaroids de todos. Como se habrán dado cuenta, me gustan mucho las decoraciones que conllevan flores. Y bueno, acá en esta esquinita hay más fotos nuestras de nuestra boda. Ese me costó súper barato, lo compré en Waldo. La bici que le pedí a mi mamá para hacer ejercicio en esta cuarentena que en realidad no la he utilizado mucho, prometo ya usarla. Ese cristo que nos regalaron, que ya les conté por ahí la historia en Instagram, que viene directamente desde África. Y el mueble que le robamos al cuarto de Mía. Y pues ahora pasamos al comedor. Y bueno, originalmente este comedor es de seis sillas. Como pueden ver, solamente tengo cinco porque me robé una y me la llevé para mi cuarto de maquillaje. Que es súper mal. Prometo ya comprar una para allá, que sea más a mi cuarto y regresar la otra a su lugar. Pero bueno, como pueden ver de decoración, bueno, primero está mi Yeti, que en todo embarazo ha sido mi mejor amigo, porque en todo el embarazo más bien, ha sido mi mejor amigo porque no puedo dejar de tomar agua. No sé por qué que me tengo que traer un vaso con agua. Pero bueno, tenemos esta cosa que se supone que es como para poner velitas. Pero en realidad jamás le di este uso. Y guardo aquí anillos, aretes, collares y cosas chiquitas que por ahí quepan. Y vean, tengo estas dos plantitas. Como les decía, me gustan mucho, pero todas las que hay por allá son artificiales. Pero estas son de verdad, porque me las regalaron. Y estoy súper emocionada porque aún siguen vivas. Es un cactus que está súper bonito. Y este que es un árbol, creo que se llama árbol de la abundancia o árbol de la vida. No me acuerdo, perdón. Pero dicen que este puede llegar a 3, 4 metros. Pero yo aquí los tengo de decoración bien bonita. Y pues bueno, de este lado me acabo de impactar porque encontré una foto delante de esta pared. La verdad cambió demasiado. Nosotros elegimos este. Es un tapiz. Muchas veces tienen duda. Me han dicho de que oye, eso es piedra de verdad de tapiz, qué está pasando. Pero es un tapiz. Pero wow, les voy a poner aquí la foto delante para que vean el cambio súper drástico. Tengo otra plantita falsa. Es que de verdad no confío en mí como para tener una plantita de esta magnitud, de verdad, porque siento que se me va a morir. No sabría cuidarla muy bien. Y bueno, este espejo que era mi espejo de cuerpo completo, que como ya saben, Jonathan me lo robó y quiso ponerlo aquí. Pero al final de cuentas ambos salimos ganando porque me gusta como se ve. Se ve súper bonito. También cambio mucho. Da como la impresión de que este lugar es un poquito más amplio. Y pues yo me compré uno. Y pues bueno, como pueden ver, ahí hay instrumentos de Jonathan. Hay unas bocinas, una guitarra. De este lado está el ampli. Y sí pusieron atención cuando estábamos grabando de este lado. Ahí abajo hay una consola. Y la verdad, al principio me enojaba mucho ver todas sus cosas, pero ya me resigné. Y ahora pasamos aquí a la cocina, que la verdad es que sí pasamos mucho tiempo aquí porque a ambos nos gusta cocinar bastante, hacer recetas y todo eso. Pero bueno, vamos a comenzar con esta partita. Como les decía, amo la decoración y tengo cositas así por todos lados. Esta cosa que es para las llavecitas. La verdad es que muchas veces no las colgamos aquí, la verdad. Solamente cuando nos hemos olvidado, cuando nos acordamos que ponemos esto, venimos y las colgamos. Bueno, está el micro. Y pues de este lado están los platos que no utilizamos como tan frecuentemente. Arriba hay copas y todo eso. Y antes teníamos muchos vasos. Muchos, muchos vasos. Y ahí hay un misterio en esta casa. No sé qué le pasan. Bueno, muchos sí, se rompen. Los rompemos, se nos caen y todo eso. Pero algunos otros están extraviados. Y Jonathan dice que probablemente yo los tire la basura cuando estoy limpiando. La verdad, no sé. Pero por ejemplo, de estos teníamos todos los colores. O sea, había morado, amarillo, azul y pues ahora nada más rosa y verde. Y bueno, estos también eran muchos. Pero bueno, este es un misterio que no sabemos cuándo se va a poder resolver. Después acá está la estufa. Yo no soy como las típicas señoras que guardan sus vasijas aquí adentro. Yo orgullosamente sí pueden ver que solamente está el horno. Y pues acá de este lado otra plantita falsa. Y ya. De acá nada más están unas cositas que es la licuadora, la cafetera, la freidora de aire. Y pues aquí está la cena. Aquí solamente guardamos de qué galletas, azúcar, avena, todas estas cositas que son para condimentar y demás. Y acá están las cosas que no caben ahí arriba. Pues bueno, a Jonathan no le gusta que estemos los dos aquí en la cocina porque dice que nada más chocamos y que nada más tiene que estar uno. Pero bueno, X. A mí me agrada que aunque está pequeña, pues sí está como completamente dividida del comedor y de la sala. Y así no nos quitó un poco más de espacio. Y a pesar de que está chiquita, aquí hacemos maravillas. Y aquí está un pequeño baño de visitas, flores como siempre en todos los lugares y rincones de mi casa. Ahí estoy yo. Y pues esta es la parte de abajo. Es pequeña pero como pueden ver todo está muy cómodo. Nos gusta mucho estar aquí abajo también. Nos ponemos a jugar juegos de mesa o a veces Jonathan está aquí en la computadora trabajando. Yo me bajo a hacer mis cosas de mi tienda de accesorios. Y yo creo que lo único que me encantaría que estuviera un poquito más grande sería la cocina para poder todavía explayarme e inspirarme y hacer mejores platillos. Creo que podría ser un buen proyecto esto de remodelar la cocina o a lo mejor poder extender todavía la casa un poquito para atrás porque tenemos por allá un espacio. Pero es sorpresa. Todavía no se los voy a mostrar porque es un pequeño patio que prácticamente está como en obra gris. Entonces uno de nuestros proyectos de cuarentena es remodelarlo. Así que si quieren ver cómo es, cómo va a quedar, estén súper al pendiente porque obviamente les voy a hacer un video de eso. Pero bueno, ahora vamos a la parte de arriba. Bienvenidos a nuestro cuarto que de hecho hace unos días estábamos platicando de Jonathan y yo de que nos arrepentimos de que el cuarto estuviera ahora de este color porque vimos mi cuarto así blanco, súper bonito. El cuarto de la bebé también blanco y dijimos creo que se hubiera visto un poco mejor, más claro. Pero en realidad, o sea, solamente fue como una sugerencia. Sí nos gusta mucho el papel de tapiz que elegimos. También tengo una foto del antes y después para que lo vean. Aquí se las voy a dejar. Y pues nos gusta mucho la recámara que escogimos. Está súper bonita. Esta cosa, ¿cómo se llama? El edredón también nos gusta mucho. Entonces pues prácticamente nos gusta nuestro cuarto. Y pues bueno, vean de este lado, es el lado de Yolotan como pueden ver porque es el lado feo. Aquí no saben todas las veces que he intentado ponerle una plantita y neta, o sea, no puedo. Tienen problemas, dice que le estresa y pues prefieren tener ahí feo. Miren, aquí tienen algunos libros y bueno, ahorita coronavirus, tenemos gel antibacterial por todos lados. Están mis vitaminas prenatales y si se preguntan qué están haciendo mis vitaminas prenatales de este lado, es porque a mí se me olvida todo. Se me olvida tomar mis vitaminas, se me olvida ponerme aceite para la panza, que creo que también tiene que estar acá porque Yolotan es el que me las pasa en la noche de que ten tus vitaminas y ponte la crema. Entonces por eso mis vitaminas están de este lado. Y él, como todo buen señor, tiene homeoprasol para su gastritis porque a pesar de que tiene gastritis, siempre le encanta comer mugrero y pues prácticamente este su lado. Yo creo que aquí no hay nada, solo basura. Y también de este lado está su abanico porque a pesar de que siempre dormimos con el aire acondicionado prendido, yo en la noche soy medio friolenta. Me empieza a dar frío y me despierto zombie y sonambula en la madrugada y lo apago. Entonces así Yolotan ya tiene un aire que le esté dando toda la noche. Esta esquinita está nada más este mueble que nos trajimos que antes era el que estaba en la tele y esa conexión que está horrible que nunca cambiamos. Abajo están los repuestos y esta es la plantita que toda la vida intenté poner del lado de Yolotan y la quita y la quita y la quita. Entonces dije bueno ya, va a estar ahí. El roomic que es nuestro juego favorito en esta cuarentena, mi cámara y un desinfectante más. De este lado la ventana, pero la verdad es que todo el tiempo la tengo cerrada porque me da problemas. Siento que me van a ver los vecinos. Y vean, esa cosa que es mi bola favorita en ese como cortinero. Y pues ahora este es mi lado de la cama. Para empezar, vean, yo tengo una almohada que en realidad no es tan bonita como estas otras dos, pero yo tengo problemas de espalda y había tenido dolores muy fuertes. Mi mamá también padece de lo mismo y esta almohada era de ella. Entonces cuando me embaracé me dijo que te va a empezar a doler más la espalda, no sé qué, y me la mandó. Y la verdad es que bendito remedio me ha servido muchísimo. Y bueno, acá a mi lado está otro que la antibacterial. Y tengo dulces enchilados. Tengo... Aquí hay como plumas porque todo el tiempo estoy ocupando plumas y siempre las pierdo. Entonces dije, ya voy a dejar aquí todas las plumas. Esta lamparita que jamás en la vida hemos prendido. Nunca, nunca. Pero a mí me gusta. Está bien bonita y pues está de adorno. Aparte siento que ahora que llegue la bebé, pues obviamente ella se va a despertar a veces en la madrugada y pues como que te atonta prender el foco así de fregato. Entonces vamos a poder prender primero la lámpara y así. Aquí está mi libreta. En esta libreta, acá están todas mis ideas de los videos de YouTube y tengo como un calendario de las semanas de mi contenido. Los voy a subir y todo eso. Acá en los cajones tengo más dulces. Tengo mis vitaminas, otras. Y pues algunos de que accesorios. Y acá abajo hay más dulces. Y cuando estaba haciendo limpia me encontré que tenía paletas nuevas, selladas, que tenía mascarillas nuevas, más paletas nuevas, muchas pestañas, cosas nuevas que jamás había utilizado y ni me acordaba que tenían. Entonces ya las guardé de cámara que no se me olvide y todas estas las voy a regalar por mis redes sociales. Más que más. Bueno, de este lado, este era el closet de Jonathan. Como pueden ver, es una esquina y está pequeñito, pero fue invadido por mí. Y ahora aquí está mi zapatera. Metí también ropa y esas son bolsas que vamos a donar, pero aún no vienen por ellas. Allá está la ropa sucia. Y pues aquí sí hay ropa de Jonathan. Y bueno, de este lado se supone que este es otro baño. No el principal, el nuestro no se los muestro porque ahorita están arreglándolo, pero este otro baño. Vean, realmente lo convertimos en una bodega. Todas las cosas que ya no supimos para dónde mandarlas están aquí. Esto antes estaba en el cuarto de mía porque ese cuarto era la bodega. Entonces ahora que ya es cuarto de la bebé, pues no sabíamos qué hacer. Dijimos, pues ese cuarto está solo. Vamos a meterle todo ahí. Pero claro que en algún momento esto se va a tener que ir porque pues ahora este va a ser el baño también de la bebé. Y este que pueden ver aquí era el primer baño que tuve. Pero una vez donde yo lo estaba moviendo, se me cayó, se rompió. Y ahora se rompió esto. Y ahora entramos a mi beauty room y como saben, este cuarto sigue en remodelación. Todavía no llega a la meta, a lo que yo tengo en mente, a lo que quiero. Pero este cuarto estoy impactadísima con el cambio. Creo que es el mejor antes y después de toda la casa. Si no sabes de qué estoy hablando, ve a ver el video de remodelando mi beauty room y te vas a quedar impactado. Y bueno, ahora quiero mostrarles aquí mi mueble que desde que lo tengo, ahora todo mi maquillaje está ordenado. Cuando tenía mi otro vanity, era mucho más chiquito y todas las cosas estaban por sin ningún lado. Todo estaba regado, había maquillaje en mi cuarto, había maquillaje abajo en la sala, en el comedor, en todos lados. Pero ahora ya me quedó todo perfecto. Y vean, ya tengo todo acomodadito. De este lado tengo iluminadores y todos estos cajones son paletas de sombras, que creo que a más adelante les puedo hacer también un video de mi colección de maquillaje. Acá también hay paletas. Y de este lado están los labiales. Acá está todo lo que es de rostro. Y acá están todos los blush y los contours. Acá todo lo que es de pestañas, rimel y pestañas postizas. Y acá abajo está todo lo del cabello. Y bueno, ese mueble que también les enseñé que es un poquito más de decoración, pero pues también tengo algunos accesorios, tengo todos mis bodys, mis cremitas. Puse también unos zapatos nada más de adorno. Y bueno, pedí unos cuadros que van a ir allá arriba y ahorita Jonathan me va a ayudar a pegar. Según yo vamos a poder lograrlo con cinta doble cara. Él dice que no, pero pues vamos a intentarlo. Bueno, de este lado está mi espejo que es de cuerpo completo. Este es mi tripié para cuando grabo con la cámara profesional. Uno de mis aros. Acá tengo... Este es un aro con tripié y acá tengo un aro más pequeñito que este siempre lo pongo ahí y es para hacer videos cortitos para mi Instagram. Aquí están los cuadros que compré, los cuadros que vamos a poner ahorita y otra plantita. La bolsa que más uso y un banquito. Se aborta la misión porque estamos haciendo pruebas en otra pared y la verdad se vino súper fácil ese cuadro. Entonces creo que no hay opción y sí vamos a tener que agujerar de nuevo las paredes. Sí, es que no llego a pegar. Pues por último estamos en el cuarto de la bebé. Aquí ustedes también van a poder encontrar el proceso en uno de mis otros videos. Pero bueno, aquí prácticamente lo que falta es su cuna, que creo que la cuna va a ir por aquí y creo que también un cambiador. De este lado, bueno, trajimos el otro mueblecito. Tiene un cochinito y ya sé unas cuantas monedas para hacer su alcancía. Está un osito. Maquillé que me iba invadiendo pero ya me lo voy a llevar. Es que cuando estábamos limpiando me lo traje y ya no me lo llevé. Esta cosita que es para bañarla. Esto que es un, ¿cómo se llama? Pues bote de basura, pero especialmente para pañales. Se supone que esto hace que no huela como tan feo y va omitiendo olores y todo eso. Y bueno, acá ustedes ya habían visto eso, que dicen por tan moños. Lo nuevo que pueden ver aquí es esto, que son unos homies que le regaló mi mamá. Y allá adentro. Y les digo que acá tengo más cositas como este que es como un asientito para cuando ya esté más grandecita y ya pueda comer. Y este es como para tenerla ahí sentadita y que esté jugando. Está bien bonito, pero nunca lo he abierto. O sea, lo compré, pero nunca lo he abierto. Creo que haré un video de abriendo también todas estas cositas. Y fue su closet que también ya les hice un video mostrando toda su ropita. Y acabo de pedir más ropa para poder hacerles más hauls. Yo nada más estoy esperando que me lleguen. Todos los días estoy monitoreando y viendo el track de mi pedido, pero ni idea. Esperemos que lleguen todos. Y pues bueno, amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Les había dicho que era un video muy pedido. No sé por qué no lo había hecho. También me han preguntado muchísimo sobre mi casa, cómo le hicimos para mueblar, para comprar muchas cosas. Y si quieres que haga un video de eso, déjame aquí tu comentario. Voy a estar leyendo todas sus sugerencias. Y seguro que sigues en mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí en pantalla para que corras hacerlo. Y pues ya saben que estoy ahora subiendo videos cada miércoles y cada viernes. Para que no olvides suscribirte. Así que pícale la campanita para que te llegue notificación cada que hay un video nuevo. Espero que tengas una bonita semana y nos vemos a la próxima.